Saludos y bienvenidos todos mi nombre es Raquel ahora vamos a estar trabajando en esta decoración de uñas lo primero que voy a hacer es pintar la línea de sonrisa de mi diseño francés en color blanco y ahora voy a empezar por rellenar la parte de arriba esto es para el primer diseño el paso que sigue es delinear la línea de sonrisa de mi diseño francés en color negro entonces estoy empezando con una línea finita y la quiero hacer un poquito más gruesa entonces por arribita estoy rellenando un poquito más y voy a hacer lo mismo en los dos lados ahora sobre un lado me voy a ir un poquito más grueso pero no se preocupen cuando se usan las pinturas acrílicas se puede arreglar cualquier problema ahora voy a entrar con el color blanco y perfeccionar esa línea negra y lo último es aplicarse un esmalte transparente para sellar bien su diseño movámonos al diseño que sigue para este diseño voy a empezar por pintar un diseño francés en color negro empezando con el delineado de la línea de sonrisa y ahora nada más voy a rellenar la parte de arriba con el color negro seguido por esto voy a empezar con la flor empezaré por pintar los pétalos de la flor en color blanco esto me va a servir de delineado después es una manera muy fácil de hacer una florecita arriba de esta voy a pintar dos pétalos y arriba de estos dos pétalos un pétalo nada más ahora voy a entrar con un color de rosa bajito en un tono bajito y nada más estoy rellenando la parte del centro de cada uno de los pétalos y en el centro de cada una de las flores agregando un color rojo y haciendo linitas yendo hacia afuera con el mismo color de cada uno de los pétalos ahora voy a pintar mis hojitas verdes dos por la área de arriba y tres en la área de abajo utilizando nada más la puntita del pincel también agregaré puntitos en color verde en el centro de las florecitas y su último paso como siempre es aplicarse un esmalte transparente para sellar bien su diseño espero que les haya gustado esta decoración de uñas muchísimas gracias cuídense mucho y nos vemos para mi próximo vídeo adiós y y y Gracias por ver el video.